¿Qué pasa con los representantes de la Asociación de Pescadores Jubilados del Puerto de Chancay? Estamos con Don Pedro Valerio, su presidente. Respecto a la ONP, ya nosotros estamos transfiriéndonos como era prácticamente 8.412 pescadores jubilados, en la cual también están aumentando algo más, ya hay como 200 o 300 más, que también están pasando la jubilación. En la cual nosotros, solamente la que estamos esperando son los pagos. Y nosotros también estamos haciendo las gestiones para los descuentos de nuestros asociados, así como venía más antes por la caja de beneficios. Entonces ahora estamos haciendo nueva documentación y como siempre estamos pidiendo a nuestros asociados que se acerquen a la oficina del Puerto de Chancay, que he puesto un comunicado, para que regularicen sobre sus pagos, que tienen que hacer sus cuotas, mejor dicho. Porque el estatuto dice bien claro, el estatuto dice, si no pagan los tres meses, prácticamente dejarían de tener sus derechos, ¿no es cierto?, sus beneficios. Entonces eso nosotros no queremos. Queremos, por favor, que ahora que hay la gratificación, que se acerquen a pagar sus cuotas. ¿Hay algunas personas que todavía no han hecho este trámite ante la ONP? Ya, otra cosa de que hay 25 aquí en Chancay, 25 personas entre viudas y pescadores jubilados, que no hacen su transferencia directa a la ONP. Por la sencilla razón de que hay pescadores que cobran dos mensualidades. Y las dos mensualidades, hasta ahorita la caja le sigue pagando su mensualidad que le corresponde por la caja de beneficios. Y también están cobrando por la ONP en la 19, 9, 90. Y siguen cobrando, o sea, siguen cobrando tanto por la ONP como por la caja de beneficios. Pero en la cual son pocos, como lo digo, son 25. Entre viudas y jubilados. Bien, don Pedro. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir de parte de ustedes como asociación de pescadores jubilados? Bueno, nosotros prácticamente estamos en este, como le digo, estamos en este problema, en este, la documentación sobre todo que nos preocupa al respecto de la, pasar a la ONP, porque tenemos que, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que entregarnos una resolución donde diga el pedido que estamos haciendo nosotros.